Silencio por favor Atento a un pasito Ninguno atrás Otro más Señores las arrancamos un corto ¿Qué es otro más atrás? Que ella no se quiera recoger todavía Ay, con suerte La cinturita que no se entiende nunca Y la locura la vamos a dejar Ya la vamos a hacer La gente buena ahí Venga Nos dejó de marineros buenos Venga ¡Venga! ¡No! ¡Uno! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!